Una infeliz pescadora Desde hace tiempo en la playa Mira la luz de la aurora Como en el mar se desmaya El que con él se aporfía Al suave rimo en la costa Una barquilla se ha hundido Le arrebató su amor En una mañanita tu amante fiel Muy contento y riendo se despidió El la barca en un solo va y ven El amar los arrojó En busca de los peces de la mar Un valiente joven trabajador Se consolará de tanto llorar Por la muerte la ilusión Una infeliz pescadora De hace tiempo en la playa Mira la luz de la aurora Como en el mar se desmaya El que con él se aporfía Al suave rimo en la costa Una barquilla se ha hundido Y le arrebató su amor En una mañanita tu amante fiel Muy contento y riendo se despidió El la barca en un solo va y ven El amar los arrojó En busca de los peces de la mar Un valiente joven trabajador Se consolará de tanto llorar Por la muerte la ilusión Por la muerte la suave Gracias por ver el video